Bueno, muchachos. Bueno, entonces, vamos a la última sección. Aquí les quedan unos ejemplos a ustedes para trabajar. Vamos a lo último de lo último. Lo último es cortico. Y, de hecho, voy a expandir ese último problema a eso. Entonces, vamos a vectores y vectores y begin. Entonces, bueno, esto es el fundamento de programación. En la última clase, la clase 10. Ahí nos saltamos con un tema en recursión generativa. Bueno, muchachos, hasta ahora, esto es una introducción a lo que ustedes van a ver en hipo, realmente, conceptualmente, no en tema de lenguaje. Ya en este punto, muchachos, ustedes van a poder, las variables van a poder cambiar, es decir, que tienen un estado y a la hora de programar, estas cambian. ¿Qué pasa con lo que hacíamos anteriormente? Como las variables no cambiaban, usted podía llamar una función, por ejemplo, f de 2, 3, da 10. Y usted llama f de 2, 3 en cualquier momento y siempre va a dar 10. Es determinista, es decir, las funciones siempre tienen la misma respuesta. Pero ya cuando tenemos set, no es así. Porque puede ser que una función dependa de una variable externa, y esa variable externa usted la cambia. Si usted la llama antes del set, da 10, pero llama después del set, da 15. Entonces, ya no se garantiza que las funciones tengan la misma salida. Ya es como agregamos estado. Pasamos de programación funcional, que ustedes están viendo a programación imperativa, que es que las variables pueden tener estado, es decir, pueden cambiar. El estado es algo que puede cambiar. Entonces, ¿qué pasa allí, muchachos? Ya entramos a los terrenos de introducción a la programación orientada a objetos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, regamos que hasta el momento cuando definimos, no podemos cambiar. Pero ya vamos a poderlo hacer. Eso lo vamos a poder hacer con el operador set, signo de admiración. Ese operador set de signo de admiración, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, define var 5. Entonces, si usted le da display, va a aparecer 5. Si usted da set var 8, ya ahora va a aparecer que var vale 8. Set var hola, y usted da display var hola. Entonces, ya las variables van a poder cambiar durante la ejecución. Hasta cierta parte del código, la variable va a valer tanto. Pero ya cuando usted ejecuta el set, ya la variable cambia su valor. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí, ¿qué? Dígame. Una preguntita, profe. Entonces, ¿él llamaría el último set siempre? Porque, o sea, como va de arriba hacia abajo, entonces, cuando usted pone set var, ya lo último que usted le dio a var. Devolvería, sí. Si lo quieres ver así, sí es correcto. Pero debes tener en cuenta que ya agregamos un nuevo concepto que se llama secuencialidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es secuencialidad? Que hasta esta parte del código, var, vale 5. A esta parte del var, vale 8. Y en esta parte del código hacia abajo, var, vale aquí 8. Y var vale hola. ¿Qué quiere decir eso? Que depende. Mire, la variable va a valer lo que tú le pusiste hasta que le hagas el set. ¿Qué pasa con esto? Que aquí, durante este pedazo del código, var vale 5. Durante este pedazo del código, var vale 8. Y durante este pedazo del código, var vale hola. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se introduce un concepto que se llama secuencialidad. Es decir, que el estado de las variables duran hasta que alguien dice lo contrario. Usted va ejecutando, chan, 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 de arriba hacia abajo. Y hasta que usted llegue a un punto donde la variable cambie, ya allí cambia la variable. Y pues ya lo que usted haga con esa variable ya es diferente. Por ejemplo, si usted está haciendo una suma con var 5, le está sumando 2. Digamos, por acá hay mucho código y usted le suma 2, pues va a dar 7. Pero, si usted ya después de este set le vuelve a sumar 2, no le da 7, sino 10. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que verificar. Que hasta cierto punto, parte del código, la variable va a tener el valor que se le indica. Ya cuando esta cambie, pues tienen que trabajar con ese nuevo valor. Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? Vamos a introducir este tipo de cosas. Cuando ustedes intentan trabajar con set, va a pasar eso. Por ejemplo, define a 5. Y si hago display set a 5, perdón, 10. Miren lo que va a pasar. Eh, ajá. Miren lo que va a pasar. Porque este es de estudiante avanzado, ¿no? Este es de estudiante avanzado. Bueno, entonces es de estudiante avanzado. Entonces, imprime void. Pero, ¿por qué void? Resulta, muchachos, que set es una operación. Todas las operaciones que habíamos hecho hasta el momento siempre devolvían un valor. Una estructura, una lista, una variable, lo que ustedes quisieran. Pero, ¿qué pasa ya ahora con set? Con set es una operación que hace una acción, que hace un efecto. Entonces, ¿qué efecto hace? Cambia la variable. Pero, ¿esa operación es sí misma que retorna? Nada. Por eso es que le colocan void. ¿Sí entendieron por qué dice el retorno de set retorna a volt? Porque es que set hace un cambio. Su labor es hacer un cambio. Pero, ¿cuál es el valor que retorna set en sí mismo? Ninguno. ¿Sí pillan allí, muchachos, la diferencia? Por ejemplo, que ustedes hacen esta operación. Más a 5. Vio 15. ¿Qué volvió más a 5? ¿Qué? 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 10 más 5. 10 más 5, 15. Eso es un valor. Pero, ¿qué pasa si yo hago set A con 8? ¿Dónde voy? Porque eso no devuelve en sí mismo nada. Sino que lo que está haciendo es cambiar el valor de A a 8. Porque si set devolviera a 8 sería como una variable, ¿no? Como si estuviera llamando a la variable. Correcto. Correcto, correcto, Valentina. Correcto. Entonces, set se denomina... No es una operación que retorne un resultado. Sino que lo que hace esa operación es cambiar el valor de la variable y ya. O sea, no es una operación que, como ustedes están acostumbrados, a suma, resta, multiplicaciones. Sino que es una operación que en sí misma hace un cambio y ya está. Dígame, Juan Felipe. Profe, o sea que si usted antes de escribir el set, o sea, ahí abajito del define coloca A más 5, ya no le daría 15. Sino que ahí le daría 10 porque en ese momento A vale 5, ¿sí? Sí, correcto. Correcto, correcto. Antes de hacer el set. Correcto, correcto, Juan Felipe. O sea, en este momento, por ejemplo, yo puedo hacer, por ejemplo, más A5. Miren lo que pasa. Más A5. Y más A5. Voy a hacer la misma operación dos veces y miren lo que pasa. Entonces, como hace esta operación, no voy a contestar eso. Entonces, inicialmente devuelve 10 y luego devuelve 15. ¿Estamos allí, muchachos? ¿Sí pillan la diferencia allí? Listo. Entonces, bien, aquí estamos con esto. Entonces, 10. Luego aquí, bueno, devuelve el 15. Y bueno, ese es el efecto que hace. Pero este void es molesto. Porque es que puede pasar lo siguiente. Por ejemplo, define J es igual, por ejemplo, a Z a 8. Miren lo que va a pasar. ¿Pillaron el valor que tomó J? ¿Sí pillaron lo que pasó ahí, muchachos? Como Z no vale nada, J tomó void. Sí, J tomó void. Miren, usted, por ejemplo, intenta hacer algo con J. Para un error. Porque es que void es vacío. O sea, eso no tiene nada. Entonces, eso nos trae problemas. Porque como las funciones hasta ahora ustedes están acostumbrados a que devuelvan un valor, puede ser una lista, puede ser una estructura, puede ser un número. Entonces, a eso nos introduce a begin. ¿Qué permite begin? Begin permite hacer varias operaciones secuencialmente. Es decir, primero se hace esta, segundo se hace esta, tercera se hace esta. Y begin siempre va a retornar el valor de la última operación. Y observen acá. Por ejemplo, voy a meter esto dentro de un begin. Entonces, voy a dejar ese define afuera. Entonces, miren lo que va a pasar. Begin y meto esto. Entonces, el begin tiene esa estructura. Entonces, miren lo que va a pasar. ¿Por qué me retornó 15, muchachos? ¿Por qué me retornó 15 ese begin? Porque ya él, cuando ya, aquí dice que, o sea, el primero es a más 5. Entonces, ese sería 10, pero no lo va a ser. Después set a 10. Cuando ya lo cambiamos, queda va a ser 10. Entonces, a más 5 es 15. Sí, lo que va a pasar con el begin es que él va a hacer todas las operaciones. Pero el valor que nos devuelve es el último. Con eso no se evita sus voids. Y eso no se introduce el concepto de secuencialidad. Usted puede hacer varias cosas. Porque ustedes, los que han programado, ustedes saben que aquí la función es hacer una sola cosa y ya. O sea, es un condicional y ya. Y siempre da una salida. Pero este begin nos va a permitir hacer varias cosas al tiempo. ¿Ves? Varias cosas secuencialmente, no es a tiempo. Secuencialmente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, begin. ¿Y qué va a pasar con eso? Por ejemplo, vamos a poder tener una función que puede cambiar el valor de una variable y retornarnos un valor que nosotros tengamos. Por ejemplo, tomemos una función que cambia el valor de a por, por ejemplo, a más b. Donde b es el argumento. ¿Listo? Y nos retorna. Ah, más b. ¿Listo? Entonces, miren esa función. Bueno, da lo mismo. Fecha 19 de septiembre. Contrato. Entonces, el contrato, llamémosla, cambiará. Entonces, cambiará, recibe un número y nos retorna un número. Pero miren cómo trae esta función. Cambiará. Entonces, recibe un valor b. Entonces, ¿qué va a hacer? Vea, necesito que lo primero que hagas a, cámbielo por a, más b. ¿Listo? Y luego retórneme la suma de a y b. ¿Cuánto vale inicialmente a, muchachos? ¿Cuánto vale inicialmente a? Recuerden que a es una variable externa, ¿no? ¿Cuánto vale a inicialmente? ¿Cuánto vale a? Vale 5. Vale 5. ¿Y qué va a pasar? Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a cambiar a, ¿cierto? Entonces, cambiará. Y de hecho, vamos a ser curiosos. Voy a meter un display. Un display es una función también que no retorna void. Pero lo que hace es imprimir el valor de lo que yo le coloque allí. Entonces, vamos a cambiar a. Inicialmente lo voy a sumar 5. Luego cambiará 8. Luego cambiar a 9. Luego cambiará, por ejemplo, 10. Y mira lo que va pasando. Observen lo que va a pasar. Bueno, este display me va a tocar ponerle como, cuando pase eso que eres que he pegado, pueden colocar display y colocarle un salto de línea contra el acento para evitar eso. Entonces, muchachos, mira lo que pasa. Vemos qué pasa aquí. Ahí lo está haciendo. Entonces, vale. Tenemos estos números. Entonces, inicialmente a vale 5, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el primer 5? ¿Qué pasa con el primer? ¿Qué va a ser acá, muchachos? ¿Qué va a ser acá? Porque acá me imprime 10, muchachos. Porque este display ya da 10. A ver. Porque como A vale 5 y este display cambiar a 5, 5 sería B. Entonces, sería A más B. Sí, sería 10. Este es el valor. Si ustedes lo ven que está como en moradito, es una impresión. ¿Listo? Moradito es una impresión. Y azul es que está devolviendo el valor de la variable. ¿Y por qué no devuelve 15? Muchachos, ¿por qué no devuelve 15? ¿Por qué no devuelve 15? A vale suma B, que es 5. A vale 10. ¿Y por qué esa función no retorna 15? ¿Por qué? ¿Por qué no retorna 15? Porque ya es el valor que devuelve la función como tal. Y pues la cambió. La ya no vale 5, sino 10. Entonces sería 10. 10 vale 5. Exactamente, Jordi. 10 más 5, 15. Y ahora, miremos con cambiar a B8. ¿Por qué ahora vale 18? ¿Por qué ahora vale 18? ¿Por qué ahora vale 18? ¿Alguien la pilla? ¿Por qué ahora vale 18? Cuando llamo a cambiar a D8, ¿por qué ahora vale 18? Porque el primero era 10, ¿no? Porque era 5 y 5. Entonces ya, ¿no? Entonces sería el 10 más este 8. 18. Vale. La persona que intentó hablar, ¿por qué nos da este 26 ahora? ¿Por qué la función ahora cambiará a D8, nos devuelve a 26? Pues porque, ¿cómo fue? Inicialmente valía 10, ¿cierto? Y le hicimos el cambio, entonces queda valiendo 18. Si no estoy mal. Y ahora que le mandamos a ese 9, pues... ¿Qué leo yo que 18 más 9 da 26? Si no estoy mal, se me falla la matemática. 18 más 8, 18 más 8. Tranquilo, 18 más 8. Sí, correcto. Vale, perfecto, Jordi. Y sí, totalmente de acuerdo con Santiago. Y ahora cambiará a D9, ¿por qué A vale 27 ahora? ¿Por qué A vale 27 ahora? ¿Por qué A pasó a tomar el valor de 9? Exactamente. Como ven, cada vez que yo llamo a la función, A se modifica. Y miren lo que pasa. Había una garantía, muchachos, que cuando usted llama... Anteriormente, cuando usted llamaba a una función, siempre se garantizaba. Que si usted llamaba a la función con los mismos argumentos, siempre da el mismo valor. Pero miren lo que pasa acá. En el último caso, miren que cambiará a D5, devuelve 15. Pero cambiará a D5 por acá, devuelve 47. ¿Por qué dio diferente? Si estoy enviándole los mismos argumentos a cambiará. ¿Por qué dio diferente? Porque es como si se estuviera acumulando. No se está acumulando, está cambiando. Ah, está cambiando. Acumulador, dejémoslo para el llamado recursivo que va construyendo la variable. Pero ¿qué pasa? Cada vez que usted llama a la función, A se modifica. Dígame. Eso iba a decir. Es que cada vez que hace... O sea, entre cada cambiar, ya A no vale lo mismo. Entonces, por eso lo llamó varias veces ahí arriba y no abajo. Porque entre cada cambiar, quiere que A cambie. Entonces, ya no sería lo mismo. Ah, correcto. Exactamente. Mejor explicado imposible. Entonces, el begin nos sirve para eso. El begin nos sirve para poder hacer esos cambios sin necesidad de que nos retorne VOID. Porque si nos retorna VOID, podemos tener problemas al usar las funciones porque hoy no se puede operar con nada. VOID no... VOID es un... Es vacío. VOID es vacío. O sea, VOID es lo que les quedó a ustedes después de que... No, mentiras. No, no les sale la vida. Entonces, VOID no tiene nada. Y no podemos hacer nada con eso. Entonces, para evitar ese problema, utilizamos el begin. El begin también sirve para debuggear. Yo utilizo mucho para saber qué pasa con el disco. ¿Ustedes vieron ahora que yo le puse un begin y un display? ¿Ustedes notaron ahora una función? ¿Lo que yo hice ahí? ¿Ustedes lo notaron, muchachos? ¿Que yo usé un begin y después un display? ¿No os lo recuerdan? ¿Hace unos minutos? ¿O no lo recuerdan? Que yo usé B. Yo dije, no, pero ¿qué está pasando? Y utilicé un begin ahí y le puse un display. ¿Recuerdan, muchachos? ¿O no lo recuerdan? Entonces, begin me permite hacer varias cosas. Entonces, sobre todo displays, ese tipo de cosas. Bueno, esto no está funcionando. Y yo lo he usado antes. Porque, pues, ya lo... Sí. Porque, pues, ya los estaba acercando a esto. Entonces, es eso. Bien, muchachos. Entonces, el begin y el display nos sirven para eso. Por ejemplo, podemos cambiar estructuras. ¿Sí? Podemos cambiar estructuras. Por ejemplo, hay una estructura externa empleada. Y podemos hacer también esto. Podemos... Eso y, pues, tenemos que reconstruirla de todos modos. Esto ya es como el último tema. Nosotros podemos cambiar estructuras. Pues, sencillamente, la variable de la estructura. Y reconstruyendo y tomando los datos. Y colocamos el dato que nosotros necesitamos. Con eso nos evitamos hacer una función. ¿Sí? Pero de una forma más sencilla. Bien. Entonces, muchachos, preguntas sobre begin y set. Pues, normalmente no era gran cosa. Normalmente no era la gran cosa. Ahorita viene lo bueno. Y ahorita les voy a combinar las dos cosas que vamos a ver con lo que llevamos. Preguntas acá, muchachos. Sobre begin y set. ¿Qué? 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 Muchachos, preguntas sobre begin y set. Listo. ¿Alguien más? Antes de cerrar esta parte. Pues, como ya los había introducido un poco, pues, estoy tranquilo. Ya los había introducido un poquitín a eso. Bueno. Entonces, paro grabación aquí. Y vuelvo a grabar. Y vuelvo a grabar.